Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. El gobierno de Puebla afirma que brindará protección a la hermana de Cecilia Monzón. Así lo declaró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Señaló que es necesario garantizar la seguridad de la familiar de la abogada tras el asesinato de la activista. La decisión que he tomado sobre este asunto es otorgarle la protección que el Poder Ejecutivo, que el Estado poblano tenga en sus manos. Hay que garantizar su seguridad, su bienestar, hay que protegerlo. Entonces, instruyo al secretario de Seguridad Pública para que hoy mismo, hoy mismo, inmediatamente, se ponga en contacto con la señora Elena Monzón para que establezcan con ella las condiciones necesarias para otorgarle la vigilancia, el acompañamiento y la seguridad que necesitan. La respuesta que tenemos que dar ante esta situación, que vuelvo a repetir, es comprensible. Por otro lado, el gobernador aseguró que en Puebla todo asunto delictivo se investiga, no se deja a un lado ni se olvida. En videoconferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre la pareja que desapareció en la zona de Cuchilla en Puebla. Reconoció que el escenario de violencia que se vive en Puebla es complejo y que recuperar la paz y la tranquilidad debe ser una tarea conjunta entre autoridades y ciudadanía. Yo les digo a todos que en Puebla todo asunto delictivo que se comete se investiga, no se olvida, no se deja a un lado. Lo investigamos y yo estoy pendiente de todo. Yo estoy dando seguimiento a este tema de estos dos muchachos pareja que están desaparecidos en este momento. Estoy, créanme, y todos los días recibo de las gentes que están conmigo, información de cada caso. Y yo estoy aquí todo el tiempo hablando, todo el tiempo viendo, todo el tiempo preguntando. Estamos haciendo cosas. Créanme que sí. Y les pido confianza, la necesaria para saber que la autoridad está trabajando. Soy Vivian Martínez y le damos la bienvenida a este subprograma, donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. ¿Qué tal Vivian? Buenas tardes, un gusto acompañarte y un gusto que nos acompañe usted también en este subprograma Cuenta Regresiva. Tenemos mucha información que le estaremos presentando en unos momentos, así que acompáñanos, quédese con nosotros. Comenzamos con la información local. Continúa la instalación de nuevos semáforos en esta ciudad de Teixitlán. Algunas calles han tenido que ser suspendidas en su circulación momentáneamente. Tal fue el caso de la circulación vehicular en la avenida Hidalgo, a la altura de la calle Vicente Lombardo Toledano, este jueves, debido a los trabajos de colocación de ductos para los semáforos inteligentes que lleva a cabo el gobierno municipal. La primera etapa de colocación consiste en 11 semáforos, de los cuales ya se han colocado cuatro, que ya se encuentran en funcionamiento en los cruces de las calles de Juárez y Allende, Hidalgo y Allende, Hidalgo y 16 de Septiembre e Hidalgo y la calle Mina. Se prohíbe la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina. El gobierno municipal ha emitido comunicado. Debido al decreto emitido por el gobierno federal, el gobierno de Teixitlán lanzó un comunicado en el que hizo extensivo a todos los comercios de esta ciudad la prohibición de la venta de dispositivos electrónicos de nicotina. El DIV municipal hizo entrega de reconocimientos tras concluir cursos de capacitación. Angélica Hernández García, presidente del sistema DIV municipal de Teixitlán, realizó la entrega de reconocimientos a las personas participantes de los cursos de capacitación impartidos por esa dependencia en los hábitos de cosmetología y confección de prendas de vestir. Acuerdan alcaldes y gobernador obras para la región. Presidentes municipales de esta región acordaron obras y proyectos en beneficio de la población tras la reunión sostenida en este municipio de Teixitlán con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conjunto analizaron un proyecto entre los alcaldes del distrito, el Congreso del Estado y el presidente de la JUCOPO, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como funcionarios del gobierno del Estado, coincidiendo en que lograron generar acuerdos y establecer estrategias de trabajo para cada municipio, los cuales contribuirán al desarrollo social del Estado. El alcalde de Teixitlán sostuvo una reunión con hermanos mazones. El presidente municipal, Carlos Pérez do Grau, publicó en sus redes sociales acerca de la reunión que sostuvo con los hermanos mazones liberales de Teixitlán número 6. Agradeció sus atenciones e informó que en dicha reunión intercambiaron puntos de vista para el desarrollo y bienestar de Teixitlán. La podóloga Isabel Pérez Juárez tiene una excelente opción para el cuidado de sus pies. Contamos con la norma, la norma oficial de que se mantenga el instrumental en óptimo cuidado. Para que el paciente tenga la seguridad de que viene a un servicio donde se le va a atender con higiene, con seguridad y confianza. El proceso de podología inicia con la historia clínica, donde yo les tomo nombre, edad, peso, ocupación actual, domicilio, teléfono. El motivo de la consulta, por ejemplo, puede ser onicobicosis, puede ser nada más onicotomía, las callosidades, pie de atleta. Son problemas que por lo regular trae el paciente, pero cuando viene con una uña enterrada, pues yo tengo que actuar de acuerdo a su estado. Entonces, cuando es necesario aplicarles gilocaina o la lidocaína, entonces yo tengo que saber si no son alérgicos, si sufren de hipertensión arterial, si tienen algún antecedente de inmunidad, que están bajas sus defensas, o tienen algún problema respecto al fumar o al tomar, porque eso va a influir en el tratamiento que yo dé. Yo lo que tengo que hacer, pues darles confianza, darles seguridad y que ellos tengan la plena seguridad de que van a salir diferentes de cómo ellos llegan. La mayoría de las personas no cuidamos nuestros pies. Otro de los aspectos que indica que no nos cuidamos los pies es usar zapato inadecuado. El servicio que se da es muy sencillo, no es tan laborioso y que realmente nos ayuda a mantener unos pies sanos. Se recomienda que empecemos a cuidar nuestros pies, que son la base de nuestro andar diario, de quehaceres continuos y constantes, pero que es lo que menos le ponemos atención. Estamos de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 6. Es un servicio que yo con mucho gusto les otorgo, con gusto los atendemos y pues estamos a sus órdenes. Pasamos a las noticias regionales. En Atempan hay talento para el canto y la composición. El gobierno de Atempan hizo una felicitación al personal del Bachillerato Oficial Manuel Ávila Camacho de Apatahulla, ya que logró el segundo lugar en el concurso estatal de canto y composición con la participación del alumno Simón Daniel Velázquez, a quien se hizo una especial felicitación, también junto con su asesora musical Otilia Yev López. Los próximos días 14 y 15 de junio se llevará a cabo la jornada de estudios de órganos blandos, como vesícula, riñón, hígado y próstata en las localidades del Chacal y en la zona centro del municipio de Tenampulco. Mire usted, en el municipio de San Juan Xutetelco continúan las obras en zonas apartadas de la cabecera municipal y al respecto opinan algunos pobladores. El presidente municipal de San Juan Xutetelco, Baltasar Narciso Baltasar, en un encuentro con habitantes del municipio, declaró que será permanente el trabajo en favor de comunidades y zonas apartadas de la cabecera municipal. En este sentido destacó la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Guadalupana y los Laureles de Santiago, sección tercera, en donde los pobladores manifestaron reconocer estas acciones. No, pues más que nada le queremos dar gracias al ingeniero Baltasar Narciso. Pues ya está mejor, pues ya ahorita ya se puede pasar, incluso tuvieron que poner el muro de contención y pues la verdad se ve hasta más padre, sí está muy, quedó muy bien. Así ahorita con los vecinos, pues sí nos beneficia muy bien. No, pues más que nada le queremos dar gracias al ingeniero Baltasar Narciso por el apoyo que nos dio a nuestra comunidad, así por parte de la comunidad le damos las gracias, porque gracias a eso pues ya tenemos una calle limpia y muy bonita la verdad. Con respecto a la construcción de un pavimento con concreto hidráulico, en la calle 16 de Septiembre de la localidad de San Andrés, sección quinta, también recabaron algunas expresiones. Mi nombre es Benita Polinar Bravo, soy vecina de aquí, de la comunidad de San Andrés, de la calle de Juan Pablo II. Estaba muy, ahora sí se caiba uno, yo de hecho, pues la verdad, de hecho yo me caí, me lastimé en mi pie, se me fracturó y tuve que ir al hospital para que me... pues todo se ponía más resbaloso, andar más con cuidado, sí, de hecho pues ya las grandes pues ya mejor no salían, no pasaban por ahí o con ayuda de alguna persona. Aquí se le agradece al presidente Baltasar Narciso, que va a hacer este crocreto hidráulico para que sea mejor la calle ya, no tenga uno muchos problemas con los carros que pasan y las personas. Gracias don ingeniero Baltasar Narciso, que nos hizo caso. Gracias, se le agradece mucho. Respaldan en Teteles la actividad deportiva. El presidente municipal Mario Castro Jiménez acudió a las instalaciones del auditorio Carlos Blanco en compañía del comité organizador del torneo de futbolito, en donde se llevaron a cabo los partidos de cuartos de final, anunciando que la semana entrante serán los juegos de vuelta para conocer a los semifinalistas. El alcalde agradeció a todos los deportistas participantes, reiterando el respaldo de su gobierno en los proyectos deportivos en Venezuela, en el edificio de la juventud de Teteles. Esta es la información estatal. En el estado de Puebla pretenden tomar acciones para evitar o disminuir más bien el robo a cuentavientes bancarios. Directivos de diferentes instituciones bancarias se reunieron con el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, esto con el fin de conformar estrategias para disminuir el índice de robos a bancos y cuentavientes. El mandatario estatal aseguró que su gobierno no tiene vínculos con la delincuencia y ha reforzado el combate a la inseguridad, por lo que pidió a los banqueros establecer mecanismos que coadyuven a erradicar los robos a la par con las acciones que viene implementando el gobierno. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, propuso fortalecer la seguridad mediante el operativo de acompañamiento, en el que los cuentavientes pueden solicitar la presencia de agentes policíacos cuando acudan a realizar retiros de dinero en sucursales bancarias, según dijo. A través del 911, que es donde se reciben las llamadas con reporte o auxilio de víctimas que han sufrido un hecho, un desapoderamiento de manera puntual de un numerario que ha sido adquirido a través de una institución bancaria. Bajo esta circunstancia, estos 56 eventos, de acuerdo a los registros que nosotros tenemos, que se realizan en esta dependencia, tenemos que la ciudad de Puebla capital es donde se registra mayor incidencia delictiva. Advierte la Policía Estatal sobre el robo de información vía WhatsApp. La Policía Cibernética del Estado advirtió a la población sobre posibles casos de robo de información por medio de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o similares. Recomienda evitar abrir y compartir links o ligas que presenten ofertas laborales, concursos, sorteos y préstamos de dinero, así como aquellos con las terminaciones .me y .ru, ya que estos podrían ser utilizados por ciberdelincuentes. A continuación le presentamos los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. Publímetro, brinda en protección del Estado a Elena Monzón. El Heraldo de Puebla, combate en robos a cuentavientes. Intolerancia, recibe Congreso Iniciativa del Ejecutivo para limitar honorarios. Diario Milenio, Federación enviará 210.000 vacunas anticovid para niños. Diario Cambio, presenta gobierno de López Obrador el rostro de Silvestre N, el sicario que disparó contra Cecilia Monzón. La Crónica de hoy, playas de Cancún sin sargazo. Milenio, oposición cierra la puerta a toda reforma constitucional. El Universal, crisis de agua, ponen alerta a algunas entidades del país. El Sol de México, cotejará a Unión Europea datos de viajeros con Interpol. Diario Contraréplica, el PAN debe reflexionar alianza con el PRI, Curi. El Heraldo de México, muro a reformas de López Obrador. Continuamos con las noticias nacionales. La inteligencia naval investiga la venta por internet de chalecos antibalas al crimen organizado. La inteligencia naval ya investiga la venta por internet de chalecos antibalas y equipo militar al crimen organizado que se ofrecen a bajo costo a través de sitios en internet y redes sociales, dado que su uso y decomiso se ha disparado en los últimos años. Así lo informó el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien dijo que se detectó la venta de cascos, chalecos y armas de las Fuerzas Armadas por internet e indicó que muchas de las plataformas están ocultas o proceden de Estados Unidos. Se ha detectado este tipo de ventas de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas, a través de diferentes plataformas electrónicas. Y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas, pero definitivamente incluso desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento. Y también, por qué no decirlo, al menos nos ha pasado dos o tres veces, dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros españoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas. El presidente López Obrador calculó en 28 mil las viviendas afectadas en Oaxaca tras el paso del huracán Ágata. El presidente Andrés Manuel López Obrador calculó en 28 mil las viviendas afectadas en las zonas más impactadas por el huracán Ágata desde el pasado 31 de mayo en varios puntos de la costa, la Sierra Sur y la Costa Alta de Oaxaca. El titular del Ejecutivo Federal dijo que se dará apoyos a todos los que lo requieran, pero reiteró al empezar su gira por los sitios afectados que será la propia gente la que apoye para la rehabilitación de sus comunidades y caminos, así como la entrega de despensas y enseres por parte de la Sedena para evitar que se politicen. La ausencia de López Obrador en la Cumbre de las Américas es un error, así lo consideran en el Senado. La inasistencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas representa un grave tropiezo para la diplomacia mexicana, así lo consideró la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, Gina Andrea Cruz Blackledge. Señaló que la decisión de no asistir es un error estratégico en la relación con los Estados Unidos de América, al dar la señal de que preferimos alienarnos a dictaduras, en lugar de encabezar la agenda de la democracia y de las libertades en América. La legisladora del PAN reiteró que la ausencia de México tendrá lamentablemente consecuencias políticas y comerciales. El asalto al Capitolio fue un intento de golpe de Estado incitado por Trump. Esto según investigaciones. El presidente del Comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del Capitolio del 6 de enero y el intento de Donald Trump de revocar las elecciones de 2020, Bernie Thompson, declaró que dicho ataque fue un intento de golpe que puso dos siglos y medio de la democracia constitucional en riesgo. El legislador dijo que el mundo está observando la respuesta de Estados Unidos a la investigación sobre los disturbios en el Capitolio y el extraordinario esfuerzo del presidente derrotado para evitar que el Congreso certifique la victoria electoral de Joe Biden y lo calificó como un intento descarado de anular las elecciones. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Yo soy Héctor Vladimir Jiménez, le agradecemos como siempre el favor de su atención y lo invitamos para que nos acompañe en una próxima emisión de Cuenta Regresiva. Ya lo sabe, puede vernos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en redes. ¡Suscríbete al canal! Día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor Sus cañadas serranías y su gran gastronomía calavera con alma multicolor Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Te doy mi alma entera cuando veo tu riqueza Tu gente, tu historia y tu gran tradición Porque eres Puebla, milenaria belleza Ese es mi orgullo, mi fuente de inspiración Cada día estás más cerca de vivir la experiencia En un estado de paz y esplendor Tienes ganas de Puebla Tienes ganas, la decisión Todo florece a tu alrededor Tienes ganas de Puebla Tienes las ganas de diversión Aquí será siempre una opción Tienes ganas de Puebla Su gente y su tierra son lo mejor De buen origen y gran tradición Su barroco y mestizo y la magia que nos hizo Pueblo con orgullo y gran corazón Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Si recorres sus tierras, historia y belleza Será tu recompensa, arte y pasión Porque eres Puebla, tradición y belleza Modernismo que crece a mi alrededor Cada día estás más cerca de vivir la experiencia En un estado de paz y esplendor Cuenta Regresiva Los acontecimientos más relevantes de la semana Local, regional, estatal, nacional e internacional Una producción de Visión Política y Social